como esta mis patróncitos, patróncita super bueno, hoy super chic, co, calor, calor, calor este es mi casa quinta, estuve, van a ver un video en donde estuve con mi abuela alemana podando y rastrillando así que me bañé, tengo talco acá, esta cama es para los huéspedes, esto viene gente así que quise tener toda la casa super linea, super chic acuérdense, vean mis videos donde yo lavo con lavanda, yo lavo todo con lavanda porque es contra la envidia y miren acá, miren lo que tengo, encendedor violeta contra la envidia una Sally Hansen, 529, 529, hunger flames, creo que es, de Sally Hansen en código, violeta perlado, miracle shadow y también, las uñas son mías, no son postizas, son mías bueno, acá yo pongo somerio y lo pongo acá, y acá, miren todo lo que tengo, de Bangladesh, lavanda por 50 radillas así que bueno, siempre pongan no, no es tanto, acá siempre pongan en el son miren siempre en la casa de la mañana yo ya lo son miren pero es para para el video esto ustedes la ponen acá y ven esto el palito si bien se saca si bien se saca ustedes lo limpien ahí 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 está y ponen acá el somerio y ponen el palito una vez que ponen el palito acá tiene, bueno, una hoja supuestamente creo que es de marihuana y acá y acá no estoy haciendo apología de la droga no a las drogas digo y acá hay como una especie de para que te salga el somerio lavanda y bueno ahí está ahí está, no sé si se aprecia ahí está, perfecto bueno, eso es lo que tienen que hacer durante el... bueno, ahora vamos a... eh... porque estoy haciendo... cocinando y... estoy haciendo a la abuela cocina bueno y también tengo un local de ropas miren aquí está este es acá para prender y bueno, nada esto es luminoso eh... como tenía que arreglarlo lo dejé acá pero bueno eh... siempre laven las veredas con la banda en sus casas así no llegan las enfermedades no llega la mala onda la envidia nada eso para fortalecer los maestros místicos yo eh... maestra rey tiene noveno linaje así que de eso les recomiendo la serenidad bueno y... eh... la fe el mejor amuleto para una persona no es esto no es una cruz no es nada es la fe bueno ahora les quiero eh... hacer eh... con esto y con esto con esto bueno y con esto bueno eh... los maestros aviscos los bafis y... voy a hacer de estas que no... no tengo uff... me olvidé los escarbalientes pero... bueno un día también voy a hacer un tutorial para poder que ustedes aprendan a hacer eh... con esos palillos y los pueden vender eh... o pueden qué sé yo hacerlo como regalo para un ajuar o... como para que los niños cuando... eh... tienen un cumpleaños se lleven o coman en la mesa tipo... mesa dulce eh... este tipo de... de... malvaviscos stick malo frutal que es una esponjita de azúcar una nubecita de azúcar bueno... ahora... voy a... a ver... está todo... no me gusta cortarlo para mí el color preferido en este 2019-2020 es el violeta, de hecho mi equipaje es violeta pero está en una bolsa turquesa, también no se den sucio bueno, ahora vamos, no voy a ir con este tampoco con estos, estos son los mismos, nada más que son los corazoncitos voy a disfrutar otro día, este voy a darlo, voy a comer uno porque en realidad estoy cocinando con mi abuela y ya me preciso miren, miren, si ustedes quieren hacer esas decoraciones que yo les dije, lo van cortando con un cuchillo acá, acá y van poniendo en un palito largo se compran, tengo un hambre, estoy, la verdad que hice diligencias creo que tengo filmaciones ah, les digo que en mis años estuve muy riquísimo estuve muy, hace un calor terrible pero les digo la verdad, que no vayan, vayan al invierno porque hacen, miren que yo resisto el calor pero no hace mucho, 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 mucho mucho, mucho calor y estuve muy como, me bañaba tres veces ahí en el Instagram les puse la piscina todo me la puse más en la piscina que otra cosa igual ya las conocía las cataratas ya las conocía las cataratas pero yo fui igual la misma que salta, la salta me la conozco en memoria yo lo igual al Caribe también, gracias a Dios porque me la conozco bastante estuve tres meses viviendo allá pero hace mucho, creo es como misiones en enero yo prefiero los lugares así tipo acá que si bien hace calor, es un lugar fresco porque es medio seco, pero hoy está húmedo no es lo mismo comértelo la nubecita, la esponjita de azúcar así, cruda mucho, necesito el palillo, ¿no? para que se queme el palillo no me llego ay, me quemé el agua bueno está fácil y esto son los que más me gustan, ¿eh? y estos están como cortaditos, ¿no? bueno bueno, como les dije en el día estaban 75 pesos a razón de cada unidad los Buffy en forma de corazón y esos están cada sobre es como un firulete pero de varios colores y sabores a 13 pesos en el día a razón de cada unidad y, bueno, los rosas como siempre los Buffy son más grandes y vienen en color rosa los malvaviscos y en blanco y están a razón de 75 pesos la unidad y estos bastoncitos largos a 5 pesos la unidad bueno, ahí estoy con mi perro Chicho y, bueno, él está hacia calor y, bueno, se puso en el comedor y siempre como les sugiero contra la envidia colocar la banda Saumerios de Bangladesh y, bueno, y así purifican todo el ambiente orientándolo a un círculo Reiki como maestra de noveno linaje les sugiero esto los amo saluditos y suscríbanse